Hola, hola, bienvenidos. En esta ocasión les traigo el mejor sustrato para suculentas y cactus. Para los que no me conocen, mi nombre es Kari y hago videos de jardinería, cocina, de todo un poco, todas las semanas. El mejor sustrato para suculentas siempre debe de ser bien drenante. Para los que están comenzando en este mundo suculento hay que tener mucho cuidado con el riego, así que es importante el sustrato. Yo uso dos partes de tierra especial para suculentas, uso tres partes de perlita. Voy a agregar una parte de turba y lo vamos a mezclar muy bien. Si hay que checar que todo quede bien mezcladito para ver si es la consistencia que nosotros necesitamos. Voy a agregar grava. Yo eché tres partes de grava y voy a comenzar a mezclar. Así nos que está quedando sueltecita. Bien revuelto todo. Voy a echarle un poquitito más. Y voy a mezclar muy bien. Una parte de palito descompuesto. Siempre me gusta ponerle. Listo. Así nos quedó. Muy bonita nuestra tierra. Esos son pedacitos de carbón. Sí, esos son pedacitos de carbón. Y ya por último voy a poner un puñito de fertilizante. Este fertilizante es de lenta liberación. Ya quedó nuestra tierrita. Ahora sí, listo. Ya podemos transplantar cualquier plantita. Adiós. 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 Adiós.